Lo primero que nosotros lo felicitamos a ellos porque han dado los pasos correspondientes viniendo aquí a la Gobernación como representantes del Poder Ejecutivo que somos nosotros y la Constitución de la República le cita el derecho a ellos a hacer su protesta pacífica y ordenada como la están haciendo. No obstante, estamos dándolo paso, ahora mismo ellos nos van a traer una comunicación para nosotros tramitarla al Ministerio de Obras Públicas y ya cuando tengamos la respuesta del Ministro de Obras Públicas o de su Jefe de Gabinete, en este caso de Ramón Pepín, pues nosotros nos comprometemos a traer esa comunicación y entonces vamos a visitar la comunidad para darle prontas respuestas. Vamos a dividir la parte de ellos en tres partes. Ellos tienen problemas de iluminación, ya hay que dirigir una comunicación ahí de norte. Tienen problemas de obras públicas con la carretera que va del centro de Cabulla hacia Cenoví, entonces lo vamos a tramitar al Ministerio de Obras Públicas y le pediremos también el apoyo de hoy, la mano amiga, nuestro amigo Ángel Esteve para los caminos vecinos de la zona. Yo no escuché eso. Continuamos, otra cosa. También queremos saber si hay algún tiempo para esto que se pueda resolver. Es que el tiempo, ustedes saben, a veces hay mucha situación, a veces pensamos en una comunidad, yo pienso a veces que quizá el problema más grande esté en mi casa. Cuando tú sales de muchas casas, el Estado tiene muchas responsabilidades. Ustedes mismos han visto de lo desastre que ha tenido la República Dominicana, no solamente en La Vega. Entonces, lo que estamos haciendo es dándole prioridades de acuerdo a la situación que tiene cada comunidad. ¿La reparación de los caminos vecinales, eso sería más fácil? Se están haciendo ya en parte. Estamos trabajando ahora mismo en la hierba, se ha trabajado en la ceibita, se está trabajando en Sabana Rey, se está trabajando primero en un camino interparcelario, porque no queremos que le falte comida a la población, que es lo más importante.